Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, para seguir derrotando la censura televisiva. Iniciamos este programa agradeciendo la solidaridad que recibimos de muchísimas personas y organizaciones aquí en Nicaragua y a nivel internacional que condenaron la agresión policial de que fuimos objeto este lunes. Una agresión no solamente contra la doctora Vilma Núñez de Escorcia, que nos acompañaba como testigo, a los periodistas de Confidencial, a mi esposa de Cirey, a mi persona, y a los colegas de la prensa nacional e internacional, sino contra el derecho a la libertad de reunión y la libertad de expresión que están tutelados en la Constitución. Igual que miles de ciudadanos en este país, nosotros no le pedimos permiso al Estado para reunirnos y para expresarnos, y convocamos a una conferencia de prensa al aire libre, en las puertas de Confidencial, un medio de comunicación que ha sido ocupado ilegalmente por policías armados durante 24 meses. Pero la dictadura no aguantó ni siquiera 15 minutos de libertad de reunión y de libertad de expresión de los periodistas de Confidencial, y arremetió con las tropas antimotines. Y lo que fue el retrato decadente de un régimen que ya no gobierna y que solo puede ordenar y mandar arreciando el cerco de un Estado policial. Pero detrás de la fuerza de las armas de los antimotines que están ejecutando órdenes ilegales, lo que se escuda es la profunda debilidad de un régimen que no puede soportar 15 minutos de libertad. Un día después de este atropello, durante un acto de presentación de credenciales de nuevos embajadores, el presidente Ortega mintió de forma descarada al intentar fabricar una realidad alternativa para sus partidarios con la que intenta justificar la represión. Primero negó la matanza de abril de 2018 y más de 300 asesinatos y violaciones a los derechos humanos que se encuentran en la impunidad. Después atacó con virulencia a las organizaciones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU que han documentado la verdad. Y por último afirmó con cinismo que en Nicaragua los medios de comunicación son libres de decir lo que les da la gana y que más bien inventan y practican el libertinaje. Si en Nicaragua hay libertad, como alega Ortega, entonces ¿por qué vivimos bajo un Estado policial que no permite una reunión al aire libre de periodistas y defensores de derechos humanos? Los periodistas de confidencial nunca hemos aceptado la normalización de la violencia estatal y cada día en que hacemos periodismo apegado a la verdad estamos recuperando un espacio de libertad. Nosotros no cesaremos de demandar la suspensión de la censura y la devolución de las redacciones de confidenciales y 100% noticias que se mantienen ocupadas desde hace más de dos años. Pero el país necesita sumar todas las fuerzas vivas para demandar y lograr la liberación de los presos políticos y la suspensión del Estado policial. Sin la resistencia de los ciudadanos autoconvocados, de los estudiantes y los campesinos. Sin el liderazgo moral de la Iglesia católica y de las iglesias evangélicas y sin la presión de las cámaras empresariales y sobre todo de los grandes empresarios que hasta hoy se mantienen en silencio, Nicaragua no logrará la suspensión del Estado policial y sin libertad de reunión y movilización y sin plena libertad de prensa y de expresión no puede haber en Nicaragua elecciones libres en 2021. Esta noche hablaremos con la joven estudiante de Somoto Nazaret Valladares, que se bachilleró como la mejor alumna de su municipio y el día de su promoción enarboló la bandera nacional como un símbolo de libertad. Entrevistaremos al investigador de Funides Camilo Pacheco sobre el último informe de coyuntura de Funides, que proyecta una caída económica de menos 2.5% en 2020, el tercer año de recesión económica y una leve recuperación de 1% en 2021. Hablaremos con los productores cafetaleros y los cortadores que se preparan para recolectar las cosechas en las fincas de Matragalpa y Ginoteca. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. En un acto de entrega de cartas credenciales de 12 nuevos embajadores, el presidente Daniel Ortega acusó el levantamiento cívico de la rebelión de abril de asesinar y torturar a policías y simpatizantes sandinistas y negó las más de 326 muertes y miles de heridos víctimas de la represión oficial, documentado por organismos internacionales de derechos humanos. Aquí vino la protesta armada, armada de fusiles, de escopetas, de ataques, de ataques a las instituciones del Estado, de destrucción de los hospitales y quema de los hospitales, destrucción de las escuelas y quema de las escuelas, destrucción de la alcaldía y quema de la alcaldía. Eran objetivos que tenían ellos, buscar cómo desbaratar todo lo que se había logrado construir en beneficio de los pobres, en beneficio del pueblo. Sin embargo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes concluyó tras su visita en Nicaragua en diciembre de 2018 que el gobierno de Ortega habría cometido crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil que protestaba en contra de la represión. En su discurso Ortega también negó que en Nicaragua existan restricciones a la libertad de expresión y censura contra la prensa independiente, aunque el país permanece bajo un estado de sitio policial, medios de comunicación confiscados y hostigamiento permanente contra periodistas y defensores de derechos humanos. Este martes, la Asamblea Nacional cerró su periodo legislativo sin cumplir la promesa de reformas a la ley electoral para los comicios del próximo año. En cambio, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, atacó en su discurso a la oposición y amenazó que para el 2021 se terminará el proceso de la instauración de la ley de cadena perpetua. Es lo primero que vamos a aprobar. Abre las posibilidades de la prisión perpetua para todos aquellos crímenes de odio, atroces. En enero de 2020, Porras mencionó durante la presentación de la Agenda Anual del Parlamento que abogarían por fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral. Sin embargo, nada de esto sucedió, sino que se aprobó un tridente de leyes cuestionadas por amenazar a la población civil opositora. Nosotros vimos cometer odio, crímenes de odio, atroces, bárbaros, en condiciones sin ninguna justificación por motivaciones políticas. Ese es, bueno, pero crimen es crimen. Y crímenes de odio son crímenes de odio. Este miércoles la Asamblea Nacional convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 21 de diciembre. Según el diputado Maximino Rodríguez, será para revisar la Ley de Aseguramiento Soberano, la Ley de Garantías del Suministro de Energía y para aprobar dos préstamos otorgados por el Banco Mundial para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y la reconstrucción de las zonas impactadas por los huracanes Iota y Eta. El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, advirtió al régimen de Daniel Ortega de más sanciones contra sus funcionarios y empresas ligadas a sus personeros, como medida de presión ante la falta de reformas electorales para un cambio democrático. Según Kozak, la liberación de los presos políticos y el cumplimiento de las demandas de la resolución de la Organización de Estados Americanos deberá ser una señal importante para confiar en la legitimidad del proceso electoral de los comicios generales del 2021. Días atrás, Ortega acusó sin pruebas al gobierno norteamericano de conspirar con los opositores nicaragüenses para generar un estallido social similar al de abril de 2018 y colocar a un presidente al servicio de ese país. Las vacunas contra la COVID-19 de las estadounidenses Pfizer y Moderna no podrán usarse en Nicaragua ya que el país carece de la infraestructura para recibirlas y distribuirlas, según coinciden varios expertos nacionales e internacionales consultados por Confidencial. La vacuna de Pfizer desarrollada junto a la alemana Biotech necesita ser almacenada a temperaturas de menos 70 grados Celsius y con un mínimo de frío en el transporte. En el caso del suero de Moderna, esta requiere para su conservación menos 20 grados Celsius. Estos requerimientos hacen imposible que el medicamento sea distribuido en Nicaragua, ya que el país a nivel central cuenta con equipos automatizados para controlar las vacunas que vienen congeladas o a niveles de temperatura de refrigeración de 4 y 8 grados Celsius, explicó el epidemiólogo Lionel Arguello. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el último episodio de la Sátira de las Noticias con Juan Carlos Sampié, Grisby en abril de 2018 y Ortega el Huracán de la Paz, en la última Mirada News. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora vamos hasta Somoto, donde la joven bachillera Nazaret Valladares, la mejor alumna de su municipio, alzó la bandera nacional en el acto de promoción como un gesto en demanda de libertad. Franklin Villavicencio nos cuenta la historia. Nazaret, ¿por qué decidiste alzar la bandera con el cudo invertido en el acto de tu graduación? Fue algo que había planeado desde hace su hermana, con mi abuela, porque en este país quién puede protestar si se ponen tan sensibles por sacar la bandera. esté invertido o no esté, se ponen muy sensibles, así que supuse que era el momento perfecto para protestar o para manifestarme. Y mi abuelo estuvo de acuerdo y me dijo, sí, yo lo voy a llevar en el saco. Y así fue en el principio y fue a toda carrera que le metimos la bandera porque al final pensé que ya no se iba a poder porque salí tarde, todo fue a la hora de llegada. Entonces mi abuelo me dice, pasame la bandera y se la escondía en el saco porque yo no me la podía esconder. Y así nos fuimos. Llegamos tarde incluso a la iglesia y fuimos a la misa y ya la gente estaba nerviosa. Incluso recuerdo una señora que dijo y preguntó, ¿quién lleva la bandera? Y ahí me animé porque estaba con miedo. Y después sucedió. ¿Qué sentiste en el momento? Pues me temblaban las piernas. Cuando subí a la grada yo pensé que hasta me iba a caer porque cuando subí me dieron el título, todavía dijeron que me iban a dar la medalla y me pude haber esperado a que me la dieran, pero no. Entonces en eso mi abuelo se sacó la bandera y ya no volví a ver a nadie de los nervios y la escondí y la puse a invertir. Igual fue como algo que había planeado desde hace bastante porque ya he hablado con doña Francisca Machado y le dije yo quiero dedicarle mi graduación a su hijo que ya murió, que es Franco Valdivia. Y fue así. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Mis compañeros sabían lo que iba a hacer, ya les había dicho y se emocionaron porque hay varios que sí me apoyan pero tienen miedo. Me dijeron dale Nazaret, yo te apoyo. Y entonces fueron ellos los que gritaron, pero igual hubo otras personas ahí que me dijeron cosas feas. Según entendí porque yo no los logré escuchar, ya fue cuando me bajé de la grada cuando miré a un señor enojado diciendo cosas. ¿Por qué crees que algunas personas reaccionaron de esa forma? Es lo que le digo y yo no sé por qué se ponen tan sensibles por una bandera o dicen que falta de respeto, desperdiciaste tu vida profesional, ya no vas a hacer nada con tu vida por algo así. Entonces les pregunto yo por qué no se ponen sensibles con que en los libros de texto vienen todas las imágenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo y no se quejan por algo así. ¿Por qué no se quejan del adoctrinamiento y de las clases que dan en historia ahora? ¿En ese momento recibiste alguna amonestación por parte de las autoridades de la escuela o algún regaño? Solo de la directora que me dijo no debía hacer eso y ya después ya no me dio la medalla. Pero igual no me molesta, fíjense, porque fue, es una escuela nueva a la que entré y me he recibido el apoyo de ellos porque me salí de la escuela que estaba antes por problemas que ya había tenido por las mismas razones y ellos fueron muy amables conmigo y me han dado todo el apoyo, así que los entiendo, así tuvieron miedo. ¿Pasado el acto de graduación, sufriste algún asedio o alguna represalia? Me vine en carrera porque después llegó la policía y sí han habido mensajes de todo tipo que me dicen que me felicitan o que se sienten inspirados y eso a mí me hace feliz. No creí que si va a ser tan grande, pero igual hay gente que dice cosas feas, que me ha dicho cosas feas, pero hazlo de menos. Contale que no me hagan nada, todo bien. Vos te acabas de bachillerar. ¿Cuál es la percepción que tienen los adolescentes sobre esta crisis política? Muchos están decepcionados y ya no quieren saber nada de esto, pero igual así como hay muchos que ya no quieren saber nada y otros que sí se sienten motivados y que quieren un cambio como yo. Quizás no hacen cosas como manifestaciones, pero se apoyan y si quieren ver o hacer algo por Nicaragua. Y creo que es la gente a la que se le debe dar una voz. ¿Existe libertad de expresión en las escuelas públicas o más bien se ha impuesto una especie de adoctrinamiento? Es lo que les decía, es adoctrinamiento lo que hay. Sí, por esas razones fue que me salí de la escuela pública donde estaba, porque se unían tan sensibles con cualquier cosa que yo hiciera que al principio de año me llamaron y me dijeron, usted no tiene que hacer eso al día de la promoción, pues ahí tú sacas una bandera. Y es lo que hay de adoctrinamiento. Fíjese que cuando participé en el concurso de mejor estudiante, todas las biografías que estudié eran de guerrilleros de la revolución. Los ensayos que se hacían eran sobre la revolución sandinista, Tomá Borges y ese tipo de personas. Y uno se pregunta, ¿y por qué las hacen así? Pues nos ponían a ver videos sobre la revolución sandinista, sobre la alfabetización y hacíamos ensayos sobre eso y solo se trataba sobre eso. El concurso, más bien yo pensaba, en realidad es un concurso para admirar al sandinismo o qué. Y fue increíble que yo haya quedado porque ya sabían quién era. Y todavía de la departamental no pasé porque pues me hicieron fraude en los exámenes, pero bueno. ¿Cómo ha impactado en tu vida y en especial en tu actividad académica este contexto de represión? Pues ha sido difícil. A varios de mis amigos les han prohibido mi amistad o que vengan a mi casa o que yo vaya a su casa. Incluso no puedo salir sola por el miedo a que me detengan o que me hagan algo. Desde el 18 de abril, el gobierno emprendió una cruzada contra los jóvenes que demandan autonomía universitaria. ¿Cuál es tu expectativa ahora que aspiras a una formación universitaria? ¿Seguirás demandando libertad para las universidades? Eso es lo que se quiere, una autonomía universitaria. Que sí quiero seguir luchando por estas causas, quiero ver un país diferente y creo que es lo que nos merecemos todos. Es increíble pensar de que yo nací en dictadura y que quiero ese cambio, que quiero ver este país diferente, que quiero que mi hermano o que los niños que vienen naciendo no crezcan así, ¿sí? No crezcan viendo libros donde están las imágenes del presidente de la república diciéndole tienes que hacer esto y tienes que creer en esto. Así que hay gente que me dijo que ya arruiné este estudiar profesional, cuidadito vas a pedir una beca en una universidad pública, pero qué profesionales son los que quieren. ¿Qué planes tenés para el próximo año? ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Pues quiero estudiar Derecho. Igual a mi mamá, aunque ella no quiere, aunque a muchas personas le haya molestado mi decisión, es lo que quiero. Me veo en un futuro como una penalista en este país y creo que es un país que merece justicia, que las personas merecen una voz y merecen a gente verdaderamente profesional y de calidad. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del Derecho? Mi mamá me ha defendido presos políticos y ya en varias ocasiones he ido a audiencias y me ha gustado cómo es la movilidad de él. Eso es lo que dice la joven bachillera Nazaret Valladares. Continuamos con Camilo Pacheco y el informe de coyuntura de Funides. Nadie te puede convencer que la luna es el sol o que el sol es la luna. ¿Sabes por qué? Porque la verdad nos hace libres. Quienes la manipulan lo hacen para engañar, pero no pueden ocultarla por mucho tiempo. Tenemos derecho a la verdad. Tenemos derecho a exigirlo, a decirlo. Nueve pilares de la democracia Esta mañana la Fundación para el Desarrollo Económico y Social Funides presentó los resultados de su último informe de coyuntura del mes de diciembre en el que analiza no solamente la situación económica, sino también el impacto en la salud pública de la pandemia del COVID-19 en este año 2020 que está a punto de terminar. Veamos lo que nos dijo el investigador Camilo Pacheco sobre el balance económico-social de 2020 y las proyecciones de 2021. Camilo, el informe de coyuntura de Funides presenta tres datos sobre el impacto de la pandemia. El del MinSA, que atribuye solamente 162 muertes al COVID-19. El del Observatorio Ciudadano, que registra 2.822 muertes. Y el análisis de sobremortalidad, que acumularía 8.454 fallecidos. O sea, 52 veces más que lo que dice el gobierno. ¿Cuál de estos tres datos refleja mejor la verdad o la realidad del país? Efectivamente. Hay tres tipos de fuentes de información. El MinSA, el Observatorio Ciudadano COVID-19. Y los datos que se calculan a través de esta metodología de exceso de mortalidad donde se llega a un resultado de 8.454 fatalidades que se podrían atribuir directa o indirectamente a COVID-19. Esto se basa en datos del mapa nacional de salud que publicó el MinSA en septiembre. Desde nuestra visión, este es el dato que más se acercaría ahorita a los datos de fatalidades porque incluso estas son las metodologías que se están utilizando a nivel internacional para analizar cuáles son las verdaderas, o perdón, no las verdaderas, las más cercanas incidencias en fatalidades del COVID-19 en distintos países. Esto sucede en países donde el acceso a la información es limitado o donde la capacidad del Sistema Nacional de Salud o de otra fuente alternativa es limitada para cubrir la mayor cantidad de casos de contagios y de fatalidades. Ahora, 8.400 fallecidos, eso es una tragedia humanitaria. El gobierno hoy habla de 162. ¿Se puede interpretar eso como un subregistro o es un ocultamiento deliberado de información pública? Mira, nosotros lo interpretamos como un subregistro de información. Este subregistro se ha dado en varios países, en realidad. Los datos que se están utilizando son oficiales, en el sentido de que la fuente primaria para hacer la estimación es de datos oficiales, entonces nosotros lo miraríamos como un subregistro, principalmente. Según esa tasa de sobremortalidad, el número de contagios que se habrían producido en Nicaragua sobrepasa las 300.000 personas. Esa sería la tasa más alta de contagio de Centroamérica. Mira, de acuerdo a nuestros cálculos, y dependiendo de la tasa de latilidad que utilicemos para hacer la extrapolación al número de contagios, podría ser de al menos unos 257.000 casos si tomamos en cuenta la letalidad en América Latina y podría pasar un poco más de los 300.000 contagios si utilizamos la tasa de letalidad de Centroamérica, que es un poco más alta. Entonces, efectivamente, estaríamos entre las tasas de contagio más altas de la región, en realidad, muy diferente del panorama que se observa incluso viendo los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19. ¿Cuál ha sido la tendencia de los últimos dos meses, me refiero a noviembre, diciembre, en cuanto a la actividad gubernamental, al nivel de movilidad de la población en general? ¿Hay, como algunos doctores señalan, un relajamiento en las medidas de distanciamiento social? Mira, en cuanto a las actividades gubernamentales, nosotros vemos que todavía las autoridades continúan aplicando medidas, o perdón, continúan realizando actividades que son de prevención de COVID-19, incluso se realizó una campaña de comunicación recientemente que entendemos que fue de nivel nacional, pero también, en paralelo, las autoridades continúan promoviendo actividades que nosotros denominamos regulares, ¿verdad? Como inauguraciones, como eventos que podrían implicar la aglomeración de personas, algunas de estas actividades, y no necesariamente se estarían cumpliendo las medidas de distanciamiento social en las mismas. Por su parte, en cuanto al comportamiento de las personas en el país, los datos de movilidad de Google, la última información que tenemos al 11 de diciembre, reflejan que prácticamente ya estamos en niveles prepandemia, en realidad. Es decir, ha habido un regreso a los sitios de trabajo, ya estamos prácticamente a los niveles prepandemia, incluso la visita a tiendas de abarrote y farmacias superan los niveles prepandemia, también tiene que ver con el momento base, el tiempo que inicio de año, y como estamos entrando hacia una etapa de festividades, evidentemente las personas comienzan a asistir más a este tipo de establecimiento. La estancia en residencia se ha venido reduciendo, en términos relativos, y la asistencia a sitios de recreación ha venido aumentando. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que los nicaragüenses están retomando su cotidianidad, se están volviendo a niveles prepandemia, en visitas a ciertos lugares incluso se superan. Lo último que habíamos analizado nosotros con datos de septiembre, levantados por Sid Gallup, es que todavía se seguían cumpliendo, una buena proporción de la población estaba cumpliendo las medidas en cuanto al uso de mascarilla, distanciamiento social, que eran las dos principales, incluso las personas hacen una combinación de estas medidas. No necesariamente el regreso a la vida diaria o a lo cotidiano implicaría un relajamiento de las medidas, pero habría que volver a levantar esta información en enero para ver si efectivamente en el momento en que las personas comienzan a retornar a su día a día si mantienen estas medidas o si las han relajado en realidad. Los médicos independientes que nosotros hemos consultado están advirtiendo que ya se está produciendo un incremento de las neumonías atípicas. Hay más personas internadas en algunos hospitales, no solamente de Managua, de Masaya, de Chinandega y de otras partes, no en los niveles, digamos, pico, como se produjo en la pandemia en abril, en mayo y en junio, pero sí hay señales de alarma. La pregunta es, ¿hay un liderazgo en el país para conducir estas actividades de prevención para evitar un reblote? Mira, esto ha dependido mucho de las personas. Es decir, si bien las autoridades han aplicado diferentes medidas de prevención y mitigamiento y varias campañas, fumigaciones, incluso en diferentes espacios públicos, buena parte del comportamiento de la sociedad obedece a cómo las personas interpretan la percepción de riesgo de contagio. De alguna forma, el regreso a la vida cotidiana de las personas es que podría sugerir de que la percepción de riesgo de las personas es menor. También algunos lo podrían argumentar de que las personas se están ajustando a vivir con COVID-19 y la vida sigue y tienes que continuar con tus actividades diarias, pero va a depender mucho de la población en realidad, Carlos Fernando. Ahorita, por ejemplo, en esta época de fiestas, si las personas relajan las medidas, podríamos ver incrementos en el número de casos que se podrían estar documentando hasta finales de diciembre o inicios de enero de 2021. En realidad, sí los datos del Observatorio Ciudadano reflejan de que esa tendencia a la baja que veníamos observando se ha revertido, no está creciendo considerablemente, no es significativo el crecimiento en el ritmo de contagio, pero sí hay un incremento relativo en el ritmo de contagio en las últimas semanas en realidad. Entonces, todo va a depender de qué tipo de medidas adopte la población en estas festividades y mucho depende de ellos en realidad. 2020 es el tercer año consecutivo de recesión económica. Según los datos de Funides, la caída económica es ligeramente menor que en 2019, en torno al menos 2%. ¿Qué significa este nivel de contracción económica? Mira, primero es importante mencionar que ahora contamos con más información. A partir del 15 de octubre, a partir de mediados de octubre, la autoridad monetaria, el Banco Central de Nicaragua, comenzó a publicar y retomó la publicación de información económica clave. Incluso hicieron una presentación sobre el estado de la economía y las perspectivas para el cierre del año desde la visión de las autoridades y ha comenzado a salir un sinnúmero de informes y estadísticas económicas que nos han permitido comprender mejor cómo está la situación, tener datos frescos para poder hacer una actualización con mayor cantidad de información, una actualización más informada de la situación que también nosotros la contrastamos con las encuestas que realizamos a empresas y las entrevistas que hacemos actores del sector privado. En este contexto que te estoy mencionando, nosotros tenemos una nueva revisión de la proyección de la actividad económica que sugiere que la caída va a ser de menos 2.5% en este año 2020, es menor la contracción en comparación a 2019, la parte más fuerte de la pandemia negativamente impactó en el segundo trimestre, en el tercer trimestre todavía hay una contracción en términos interanuales pero se mira que la economía muestra señales de que esta es menor, esta contracción es menor y esperamos que en el cuarto trimestre continúe una dinámica similar como una especie de recuperación gradual solo que evidentemente todavía vamos a cerrar el año en una contracción. Esta caída es el tercer año consecutivo como lo estás diciendo como lo estás apuntando correctamente implica un retroceso nosotros vemos un retroceso de al menos 7 años en términos de pobreza y ingreso per cápita producto de esta caída solo que es menor de lo que inicialmente se esperaba cuando inició la pandemia en el país e incluso con revisiones que se hicieron posteriores porque ahora tenemos mejor información que nos lleva a tener en cuenta nuevas consideraciones. El impacto neto si se puede evaluar ya en este momento que estarían teniendo los huracanes esta y otra sabemos que hay una pérdida de infraestructura de vivienda impacto en las cosechas pero por el otro lado el gobierno también está accediendo a un nuevo flujo millonario de recursos externos para la emergencia de los huracanes y también para enfrentar la pandemia cómo impacta el ingreso de estos fondos en las proyecciones de 2021 mira los principales mecanismos de transmisión a la economía de los huracanes lo vemos nosotros por tres vías primero las exportaciones principalmente por daño en café frijoles maní pesca y en este último principalmente la angosta también en consumo privado por la afectación de los ingresos del ingreso disponible de los hogares rurales y relacionado a la pérdida de cosecha para consumo interno de algunos productos y principalmente el impacto también viene por el gasto público en particular la inversión pública que es como lo que tú estás mencionando ahorita por resultado de tener disponibilidad adicional de financiamiento externo para atender la emergencia nosotros evaluamos de que en ausencia de los huracanes Eta y Iota la actividad económica el año que viene en 2021 crecería 0.3% y esa actividad económica que crecería 0.3% consideraba una caída en la inversión pública de menos 6% en 2021 con el impacto de los huracanes nosotros vemos una desaceleración en el consumo privado que lo vemos creciendo el próximo año pero desacelera un poco por el impacto de los huracanes pero la inversión pública en particular aunque también las exportaciones desaceleran un poco por algunos rubros afectados como te estaba mencionando pero la inversión pública en particular va a crecer y va a pasar de una caída esperada de menos 6% a un crecimiento de 14.2% esperado en 2021 esto nos lleva a un crecimiento el próximo año de 1% es decir .7 puntos porcentuales mayor que lo que esperábamos en ausencia de los huracanes este es el impacto hay impacto negativo hay impacto positivo en el sentido por el gasto de la reconstrucción ¿verdad? para atender la emergencia entonces en el neto termina siendo mayor algo parecido fue lo que sucedió cuando el huracán Mitch que vinieron bastantes flujos de recursos y en el año siguiente impactó positivamente por la inversión pública en la actividad económica es que se traduce de alguna manera esa ley de recuperación de 1% en la vida de las personas miles de personas que han perdido sus empleos o que han visto disminuida su actividad económica de sus negocios o que están ubicados en el comercio en el sector turismo en la construcción en otros sectores mira lo que está sucediendo es que hay un ajuste del mercado laboral inicialmente cuando comienza la pandemia e incluso arrastrando los dos años de crisis económica que llevábamos el desempleo aumentó y este inicio este aumento perdón del desempleo presiona a la baja los salarios reales de la economía entonces gradualmente en un entorno de recesión económica cuando la economía se va ajustando y va mostrando señales de recuperación como los salarios están bajos entonces hay una proporción de las personas que están fuera del mercado laboral que comienzan a ser absorbidos por la economía aprovechando ese entorno de salarios bajos entonces eso va como ese ajuste del mercado laboral lleva a una reducción posterior en el desempleo y eso es un poco de la dinámica que nosotros estamos viendo a eso se suma que el gasto que el gasto de reconstrucción el gasto por la reconstrucción es decir esa inversión pública va a generar empleo entonces nosotros estamos viendo el año que viene una reducción de hecho en el desempleo abierto va a pasar de 202 mil personas en este año 2020 al cierre del año a 172 mil personas en situación de desempleo abierto en el próximo año entonces hay una reducción si ubicaría la tasa en 5.2% de la PEA sería un punto porcento al menos en comparación a 2020 pero y hay una leve recuperación del ingreso per cápita del PIB per cápita que luego de tres años que venía cayendo ahora va a aumentar en .9% se ubica en dólares en 1875 dólares según nuestra estimación la pobreza prácticamente no se mueve queda como vos lo estás diciendo es un incremento relativamente bajo es un aumento de 1% el próximo año y se necesitan incrementos mucho mayores para que la pobreza se reduzca se reduzca entonces nosotros estamos viendo que la pobreza va a permanecer prácticamente estable alrededor de un tercio de los nicaragüenses esta recuperación leve de 1% en 2021 significaría que Nicaragua sale de la depresión que inicia una recuperación o seguimos en recesión sale de la depresión y finaliza la recesión en realidad porque la actividad económica en algún momento comenzaría a crecer en el próximo año nosotros estamos dando el resultado que esperamos en términos de un año del año 2021 si lo vieras desde un punto de vista trimestral gradualmente la economía comenzaría a recuperarse ya hay algunos signos también que muestran estas señales de recuperación y cuando la inversión esta inversión pública planificada comienza a ejecutarse eso va a ir también impulsando la economía sin embargo el retroceso ya se dio ¿verdad? ya habremos pasado tres años en recesión económica habremos retrocedido siete años como el incremento de 1% esperado en el próximo año bueno eso es insuficiente para compensar el retroceso que ya tuvimos entre años por un lado y segundo en relación a tu otra consulta si eso implica un regreso a la senda de crecimiento es muy pronto para aseverarlo en realidad hay que esperar todavía para ver cómo podría comportarse la actividad económica hay varias cosas que están pendientes por ejemplo el retorno de los vuelos comerciales a Nicaragua es decir que hay un mayor número de vuelos comerciales al país por ejemplo ver cómo se comporta la pandemia en los primeros meses del año entonces ahorita hay una estabilización de la economía si lo vieras de alguna forma ¿qué impacto tiene el momento de incertidumbre política que vive el país? estamos bajo un estado policial hay una elección programada para noviembre de 2021 pero no se sabe cuáles son las reglas del juego político cómo impacta esta situación de incertidumbre en las tendencias de la inversión privada nacional y extranjera mira nosotros en nuestra proyección no estamos considerando un deterioro adicional en el ambiente sociopolítico del país pese al entorno electoral es decir al momento de esta publicación estamos asumiendo que se mantiene el status quo prácticamente en el entorno sociopolítico la inversión privada se recupera por efecto de que va a haber una recuperación en la economía en general entonces van a haber señales de recuperación y esto va a motivar a que la inversión privada crezca ahora también hay un efecto estadístico detrás la inversión privada viene cayendo durante a ver durante tres años cayó en el 18 más del 30% en el 19 también casi 40% cayó este año esperamos que caiga un 2.3 entonces aunque la inversión privada crezca un 8% que es lo que esperamos que aumente el próximo año esto no compensa las caídas que ya venía arrastrando principalmente en el 18 y en el 19 entonces este efecto estadístico es como que ya tocaste fondo eventualmente la economía tiene un ajuste principalmente en Nicaragua la mayor parte de la inversión es reinversión en realidad entonces son inversiones que quedaron pendientes probablemente de años previos que se van a continuar dando y son inversiones que se hacen a medida que se ve que la dinámica de la economía comienza a crecer entonces es principalmente por la coyuntura que se comportaría el entorno de incertidumbre es diferente del entorno del 18 y del 19 que si tenía prácticamente la inversión paralizada en el país en buena medida en la actualidad nosotros consideramos que bajo este estatus quo que estamos previendo al momento en el ambiente sociopolítico la inversión se recuperaría o crecería perdón en 8% no recupera los niveles pre-crisis pre-2018 para ser claro mientras tanto las remesas familiares siguen aumentando este año 2020 ¿qué impacto tiene esto en las familias que dependen del flujo de remesas? Sí mira las remesas vienen creciendo 9.9% a octubre prácticamente un crecimiento de 10% de hecho el efecto de las remesas es lo que ha evitado que el consumo privado que la caída en el consumo privado esperada para este año sea menor nosotros tenemos una caída del consumo privado estimada ahorita en nuestra revisión de menos 2.1% influida por la disminución en los ingresos por trabajo los cambios en los patrones de consumo durante la etapa más fuerte del confinamiento voluntario pero esto es contrarrestado por el comportamiento positivo de las remesas que están creciendo considerablemente y las remesas básicamente apoyan los ingresos de al menos un 20% de los hogares de Nicaragua en realidad estamos hablando de casi de más de 1500 millones de dólares es decir las remesas son el colchón de amortiguamiento de la pobreza de las familias para el consumo de alimentos de medicina y necesidades básicas efectivamente las remesas la mayor parte de las mismas son utilizadas para el consumo es decir para el día a día de las islas nicaragüenses entonces este es un colchón importante en realidad y las remesas determina en gran medida la dinámica del consumo en este año entonces el hecho de que se han mantenido prácticamente en su ritmo de crecimiento en comparación perdón que haya aumentado su ritmo de crecimiento perdón en comparación al año pasado incluso ha significado un enorme apoyo para los nicaragüenses en realidad en la resiliencia en este entorno de pandemia una última pregunta las proyecciones de la crisis de la seguridad social hasta hace poco se hablaba de que el gobierno estaba necesitado de recurrir incluso a fondos de reservas para financiar el déficit del INSS este flujo de recursos externos de alguna manera proyecta una prolongación de la vida de la seguridad social le facilita al gobierno poder financiar ese déficit mira como hemos repetido en varias ocasiones las estrategias que se han estado desarrollando para que el INSS continúe realizando sus pagos o continúe cumpliendo con sus obligaciones son estrategias de corto plazo en realidad es decir se hizo una reforma la seguridad social cuyo rendimiento prácticamente fue menor de un año fue algo que advertimos en su momento y los datos lo reflejaron incluso el déficit del INSS que se esperaba para este año perdón el déficit del INSS que se esperaba para este año terminó siendo mayor cuando ves los datos del presupuesto general de la república y ahorita con los recursos adicionales que se están otorgando es un oxígeno en realidad es un oxígeno no es una solución permanente esto no soluciona la problemática del INSS le da un oxígeno es decir es de nuevo es un parche de nuevo es una medida de corto plazo que te da un oxígeno y te da un tiempo te da un margen de maniobra pero no no resuelve los problemas los problemas del INSS son de una naturaleza diferente son de más largo plazo hay que hacer reformas estructurales al mismo entonces compras tiempo básicamente en caso de que haya una elección competitiva en Nicaragua el próximo año algo que todavía está en completa incertidumbre cualquier nuevo liderazgo cualquier nuevo gobierno qué tipo de situación económica estaría heredando en 2022 bueno en 2022 estaríamos teniendo un país que ha retrocedido al menos siete años un país bastante polarizado en términos sociales con un incremento en la incidencia de la pobreza que se han visto en diferentes publicaciones y aún con una recuperación de la actividad económica en este año es insuficiente para compensar este retroceso además todavía hay retos claves en la parte macro que solucionar y uno de ellos es el que estábamos conversando hace un minuto el INSE es uno de los principales problemas que eventualmente se tienen que atender en nuestro país cuando digo atender es que hay que buscar crear cuál sería la estrategia para dejar de aplicar estos parches o estas medidas de corto plazo y pensar desde una perspectiva de más mediano y largo plazo de cara a su solvencia futura entonces es un país que habrá retrocedido altamente polarizado y con retos macroeconómicos importantes que atender entre ellos la situación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social eso es lo que dice Camilo Pacheco investigador de Funides continuamos con la cosecha de café en Matagalpa y qué dicen los productores y cortadores de café el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y ahora nos trasladamos hasta Matagalpa en el norte del país donde este mes de diciembre empiezan a intensificarse las actividades de la cosecha de café Iván Olivares conversó con productores y trabajadores recolectores de café y nos cuenta la historia La cosecha de café ya inició y las haciendas capitaleras se ven obligadas a competir para captar la escasa mano de obra disponible en este momento Bueno nosotros hacemos buenas condiciones buena comida alimentación bien haciadito buenos campamentos ponemos colchones televisión por cable hay todo lo que se mantiene como principio desde la finca hablarles la verdad lo que hay lo que ofrecemos lo que tenemos ¿qué ofrecen? buen alojamiento buena alimentación pago puntual y un poquito arriba de lo que ofrecen otros a pesar de la oferta de los productores los camiones parten con pocos cortadores rumbo a las haciendas eso se debe a que se nos aproximan las fiestas navideñas por lo general el mercado de la mano de obra funciona así las personas se nos vienen de las fincas desde el 24 de diciembre y retornan hasta la primera semana de enero entonces el productor incurre en costos que no van a ser aprovechados si ellos mandan a trasladar la mano de obra los mandan a traer mano de obra para una semana vamos a ver una mayor afluencia de camiones y una mayor afluencia de demanda de mano de obra en esta zona que es donde confluimos los dos departamentos Matagalpa y Ginoteca para trasladarlas a nuestra finca en la primera semana de enero los cortadores de café van solos o en grupos familiares todos tienen diversas razones para ir a trabajar a la zona más fría de las montañas yo lo hago como necesidad porque no tengo trabajo me entiende yo soy albañil y como no tengo trabajo aquí en la ciudad yo tengo que irme a jugar ahorita ya viene el 24 y necesito tener uno por lo menos unos 500 pesos o 1000 pesos para comprar el pollo nadiveño me entiende yo no lo tomo como un paseo porque voy a trabajar ando con mi esposa y mis hijos que andan aquí unos tienen 12 13 años este uno es vecino mío son vecinos pues y los yernos míos y una hija mía que andan ahí o sea que no hemos ido a la casa nosotros tenemos un mes de andar aquí desde el primero de noviembre andamos buscando porque nosotros nos mueve la ciudad de León y en León no hay trabajo entonces nosotros venimos a esta zona a luchar pues para llevar unos centavitos y para medio sobrevivir pues tengo un hijo cuidando la casa y a eso se le fue a comprar un quintalito de frijol y un quintalito de arroz para que él sobreviva sobreviva ya pues cuidándola en nuestra casa algunos tienen razones más festivas para ir a cortar uno tanto tiempo que trabaja aquí entonces uno sale a andarse divirtiendo a cortar pues así entonces si uno se aburra pues en el mismo trabajo tiene que salir a cortar otro pez que quiera y en ese caso te va con los amigos te va con la novia o te va solo no aquí vamos con los amigos toda la gente aquí del barrio vamos aquí de Sor Amarilla la corta de café lo tomo como un turismo y eso a mí me agrada mucho salir a descubrir belleza el corte de café para mí ha sido un turismo me he movido en diferentes lugares me dedico como traductor de inglés y a la misma vez corto café también lo siento pues como un turismo una diversión familias como la que conforman Daniel Ruiz y María Cristina Martínez aprovechan la temporada de corte de café para generar junto a sus hijos un ingreso que debe durarles por varios meses estamos esperando a ver cuál es a ver pues qué finca lo parece o hacienda porque hay hacienda que no lo agarran los chavalos y entonces nosotros buscamos que ellos los ayuden a cortar queremos hacerle pues ahorita aprovechar esta cosecha porque terminando la cosecha no hay nada que hacer en el león ahí si no hay nada ahorita hasta los palos se están secando llevar a los niños a cortar café será un tema controversial porque tendrán que sufrir todo lo que sufren sus padres para algunas familias dejarlos en casa no es una opción yo estoy de acuerdo y respeto las opiniones de cada quien pero yo recuerdo una frase que leí en un libro que el trabajo dignifica a la persona y si vos le enseñas a trabajar a las personas desde pequeño esa persona va a ser amante del trabajo y el trabajo sea cual sea dignifica a la persona entonces nosotros en nuestro caso somos respetuosos en el caso particular de nosotros somos respetuosos de las leyes nosotros no aceptamos niños en nuestra finca y si lo hacen chavalos de 12 y 14 años va bajo la responsabilidad el padre nos firma un documento y ese niño solamente se limita a apoyar a su papá a recolectar café pero no anda haciendo otra labor que pueda atentar contra su salud y su crecimiento de allí hasta lo llevaron de aquí hace tres semanas engañado que era buen estaba bueno el corte y todo no había techo arriba estaba brisando dormíamos en el suelo la comida eran frijoles parados era medio cucharón de frijoles con una embarradita de crema una tortillita como la de aquí de dos pesos nosotros salimos a las 12 del día desde allá y venimos a las 9 de la noche a pie a Yalí con ellos llorando como él parece el corazón y los riñones se le encalambraron las canillas al terminar la jornada dominical de reclutamiento la familia Ruiz Martínez se quedó sin destino fijo sin comida y sin cobijo lo que pasa es que esto aquí nomás están pagando 35 la lata pero dice que no me agarran lo que es el niño pequeño ya sabemos donde está que no mala la comida para dormir vamos a dormir ahí en la parada dormir no vamos a dormir pues porque los que van a dormir son los niños y nosotros vamos a cuidar la maleta y a cuidarlo ellos y si es por la comida aguantar hasta que lo levante alguien que tal vez un finquero pasa lo levanta y para que así pues ir a comer donde los llevan aunque regresar a León con su pequeño ejército no era una opción al final la familia se volvió a su casa no saben que van a comer ni que navidad irán a pasar pero al menos los niños dormirán en sus camas continuamos con Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente se nos viene la navidad y muchos parecieran querer tomar la realidad meterla en el trícer hasta el 6 de enero y dedicarse al relax y la cerveza pero si tenés un mínimo de sentido sobre lo que significan realmente estas fechas sabes que no puede ser así que si el sentido de la navidad es compartir y auxiliar al olvidado acoger al relegado y recordar al ausente no se puede otra cosa que vivirla bajo esos preceptos denunciando a los héroes de nuestro tiempo cuestionando a los apáticos que se llegan a acoger el ruego del desamparado que grita desde la calle y pidiendo si tienen la fe para que el niño Dios nos dé lo suficiente para compartirlo con los nuestros y quienes más lo necesitan para pedir la paz pero no la versión pirata de paz que nos venden desde el Carmen que no es otra cosa sino una orden de sumisión sino la verdadera paz esa que no pueden hacer sino de la verdadera justicia por los muertos los torturados los secuestrados los desaparecidos los exiliados y los presos ojalá que el niño Dios nos regale eso que no compra ningún aguinaldo conciencia bueno eso es todo por hoy cambio y chau así llegamos al final de esta edición de esta noche patrocinada por café selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches ya c ya nada simplemente ya ya ya